¿Qué? ¡Las notas de Leslie! A ver... ¿De qué trata tu nota del día de hoy? A ver, cuéntanos. Divertidísima. ¿Por qué me obligan a hacer este tipo de notas? Se ve la farmacia. Tengo que comer todo. Ay, perdón. Se veía la farmacia. Ya cerró. Nada, los guariques de Gamarra. De verdad, para que la gente sepa su trato. Oye, en Gamarra se come rico. Y hay todo, todo, todo. En Gamarra se come rico. Extracto de rana. Así es. Extracto de rana en Puente Nuevo. Es espectacular. Bueno, vamos a ver el casting en vivo de Leslie Castilla. Hola, amigas de la noche es mía. Estamos en Gamarra, en el emporio más grande que puede existir en todo Lima. Yo lo único que quiero saber es dónde quedan los verdaderos guariques de Gamarra. Así que, síganme. Miren. Ensalada de fruta. Señito, ¿cuánto está la ensalada de fruta? Tres soles. Todas las mujeres deberíamos de comer todos los días ensalada de fruta. ¿Quién no se ha comido su choclito con queso y su huevo? Es el punto que acabo de encontrar. Así que, hola chicos, ¿cómo están? Choclo de tarma, fresquito. A ver, quiero probar, a ver, ¿qué tal es el choclito? ¿Y con qué viene? ¿Con huevito, con queso? Choclo con queso. ¿Eso me hace fuerte? A ver, vamos a probar el queso. A ver. Lo más importante. ¿Cuánto está la porción, señor? Dos huevos con papa, dos cincuenta. Choclo con queso, tres soles y dos cincuenta. Ahí de dos precios. A ver, la papita con huevo que nos están exigiendo. Vamos a probarla. Un clásico, la ocopa y la huancadina, ¿verdad? Se le echa. Esto es. Y de verdad que ya no me importa nada. Yo voy a seguir comiendo. Este es el verdadero desayuno peruano. Y seguimos encontrando más huequitos. De verdad que yo me voy a volver mamacita de tanto comer. Enfoca aquí. Papa, la huancadina, su cevichito, tallarines y lo mejor. ¿Sabes que yo adoro eso? Adoro. Amo comer, de verdad. Por eso que estoy así. Señorito, ¿cómo está? ¿A cuánto el plato? De los soles. ¿Usted mismo lo prepara? Yo mismo lo preparo. A ver, señorito, para probar uno. Bien despachado, tiene que ser, ¿ah? Mira este delicioso plato. Ay, no, por favor. Su verdadero ceviche, sus tallarines. Vamos a probar, ¿ya? No me importa cómo como porque la verdad yo me voy a comer todo. ¿Cómo estás? Este es el, ¿cómo te llama? Nandito. Nandito. O sea, sería el huequito de Nandito. Nandito, explícame. Tu presentación es super fashion. La verdadera fruta. ¿Qué cosa tiene? A ver, explícame. Chicha. Chicha de raíz y cebada con piña y maracuyá y limonada frozen. ¿Y a cuánto el vasito? A un solo más de vasito. A ver, dame un vasito, a ver. Puro limón. Oh, muy bueno. ¿Cuál es el secreto de tu limonada? El limón. Tiene que ser verde, verde. Ah, claro, verdecito. Chicos, acabo de encontrar un potaje mágico curativo que la gente no lo conoce, ¿ah? Se llama la mazamorra de tocos. Esa es papa fermentada. Papa fermentada durante nueve, diez meses se fermenta para que sea así. Es buena, hace para úlceras, anemia, para bronquios. A ver. Pero huele fuerte. ¿Cómo voy a comer esto? Así es, ese es buenazo, mamá. Ese es el olor nomás un poquito, pero es rico. Ay, tengo que probarlo. Señores que están en sus casas, esto tiene un olor particular, como a pezuña muerta, pero... Pero, pero, es muy bueno para la salud. A ver, vamos a probar. Un poquito amargo, ¿no? Un poquito, una cosita mínima, ¿no? Sí. Hay de un sol, un sol cincuenta, dos soles, así. Eso es lo que me encanta de los guariques, que consigues cosas súper, pero baratas. ¿Sabes lo que me encanta de venir aquí? Es que tienes todo tipo de comidas. Mira, mira esta delicia. ¿A cuánto está? Ah, cinco soles, pecadito frito, cinco soles, cinco soles, pecadito frito. Venezuela, ¿verdad? Venezolano, sí. Venezolano, ya ven, la gente está bien trabajadora aquí, ¿ah? Esta es lisa y esta es merluza, pero hay lisa de mar y hay lisa del río. La ceñito me ha dicho, si no te gusta, así me ha dicho, si no te gusta, no me pagues. Mira, mira, eh. Ya mira, el secreto es exprimir el limón en el pescado. En el pescadito, claro, el limón lo exprimes en el pescado, al gusto, como coma el peruano. A ver, tú, probar, probar. Saño, muy bueno, de verdad que es muy bueno. Huevito de codorniz o huevito con codorniz. Muy bueno, de codorniz. Eh, yo quiero. A ver. Me encanta, es bueno. Hueve. Con confianza. Hay huevo para todas. Huevo de crevetrus. ¿Te gusta? No, no. ¿Tú no quieres un huevo? A veces a los hombres les falta huevo. Gratis, ceviche gratis. Cuéntame, ¿cuántos platos diarios te hacen? De grado, de 50 platos, 100 platos. De iguales. ¿Y a cuánto el plato? Hay de 7, de 8 y de 10. Para cambiar la historia de la nación. La pregunta fundamental, que no llegue al futuro diferente. Este es para la noche es mía, para el 2. Para el 2. Pero como tú no estás aquí, yo me lo voy a comer. De verdad que me atienden muy bien aquí. Los amo a todos, por eso. Excelente. Muy bueno, muy bueno. ¿Quieres seguir comiendo? Claro. Cómprate. Tu bicho está rico, pero más rica está tú. ¡Por Dios! Mira cómo estoy con la parrilla llena. Después de haber comido tanto, tan delicioso. De verdad que ya no puedo más. Ya no puedo más, chicos. Ya no me manden más. Ahora déjame pensar, ¿dónde será mi siguiente aventura? ¡Qué rico! Gracias. Comí muy bien, comí muy bien. Eli, después de comerte todo eso, tienes que pedirle a Ned Style que te pase sus pastillas. No, la verdad que muy bien. Abajo, 17 kilos, tocó. A la gente le gusta esa gordita. Una cosita. Pero para el veranito siempre hay que usar un poquito más flaca. Con sus pastillas, sí, de Style, le bajas al toque. Después metes el chivito, Carlita. Sí, sí, sí. Pero no, no es broma. No es por cherry, no es broma. ¿Tú la has visto a Ned hace tres meses? Ya va a empezar todo. ¡Era el doble! ¡Era el doble! ¿Qué ibas a decir? ¡Era el doble! Pero quiero entender algo. No, no, no. ¿Qué? Coméntanos. De todo lo que comiste, ¿qué es lo que más te gustó? El ceviche. La limonada, yo creo. Así que la pizza iba a ser lo que más te... No, 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 no. La pizza ya fue ella. Ahora, ahora, tenemos un extra... Lo mejor de tu reportaje es esta parte. Queremos verla nuevamente, por favor. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí va. ¿Cuál es el secreto de tu limonada? El limón. El limón. ¡Fail! ¡Fail! ¡What the fuck! ¡Fail! Bueno, ¿cuál es el secreto de tu limonada? Con el limón. ¿Pero qué esperabas? Que claro. You turned down for one. Escúchame, pensé. A ver, de nuevo, vamos nuevamente a recrear el momento. Llegó el DJ, llegó el DJ. Ponga, señor director, nuevamente la imagen. A ver. ¿Cuál es el secreto de tu limonada? El limón. ¡Fail! 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 Lo hizo con... Yo, de verdad, me he divertido y lo he hecho con amor. De verdad, para todo el público. No, está bien. Lo hiciste. No, está divertido. Me parece que no... ¿Cómo se te ocurre ir... salir a la calle solamente con esos lentes de mil dólares? Va a soldar, va a soldar. Eso es un insulto a la pobreza. Son lentes de mil dólares, Dios mío. Pero está con la cabana, está protegida. Y que estuviera solita. No, no, no. ¿Qué necesidad gastarse ese dinero en unos lentes de sol? Por eso, si no quieres... Bueno, si no quieren gastar mucho en cómo vestirse... ¿Cómo que no, no? Si tú también te vistes ahí, Claqueta, tu terno también cuesta 169 soles en Adam. ¿Qué es la tontería? Estás hablando, chico. Ese DJ quiere morir. ¡Buena, Jebe! Le chuntaste una. Llevan dos, ahí llevan dos, que hoy día la vas haciendo. Ya saben, chicos, si quieres un terno súper lindo y que te quede muy bien, tienes que comprarlo en Tiendas Adams por solo 169 soles. ¡Ahora, este chusca! Bueno. Vamos a lograr este chico de esta libertad ahí. Escúchame, quien le vea la cara al día ya sabe de dónde viene la cosa. Golpe bajo, ¿eh? ¡Ya volvemos aquí en la noche, espía!